¡Balon sexto! ¡Claro que sí, amigo! ¡Bien! Oye, ¿te gusta mi martillo? ¡Porque yo soy Thor! ¡Sí! ¡Soy un Thor! ¡Oh! ¡Mi martillo se me cayó! ¿Voy por él? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, Thor! ¡Oh! ¡Creo! ¡Creo que lo voy a lograr! ¡Vamos! ¡Soy el dios del rayo, maldita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Soy muy fuerte! ¡Mira mis músculos! ¡Ah! ¡Uy, no! ¡No! ¡Auxilio! ¡Una mosca! ¡Auxilio! ¡Por favor, quítenmela de encima! ¡Uy! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡Oye! ¡Devuélveme mi hueso! ¡No es mío! ¡Devuélveme lo cerito! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¡Trueno! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Va! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No quiero entrar aquí! ¡Vamos! ¡Detente! ¡Hacia atrás! ¡Morirás, perra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muere! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Disculpa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy muy variado! ¡Oye, no! ¡Era una broma! ¡No lo hagas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, perra! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Que ¡Que me suelte este amigo! ¡Sí! ¡Va! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Estoy muy variado! ¡Me duele mucho! ¡Vamos, perra! ¡Muevere! ¡Sí! ¡Toma! ¡Uy! ¡Eso es! ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Tengo dientes! ¡Ah! ¡Me veo muy bien! ¡Sí! ! ¡Cuidado, amigo! ¡No! ¡Cuidado, amigo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Me lo vas a romper!